Un año después de ocurrida la denominada masacre de Liberia, un hecho en el cual cinco universitarios fueron asesinados por una albañil en esa comunidad al noreste de Costa Rica. Se conoció la sentencia que puso el Tribunal de Juicio de Liberia por este crimen ocurrido el pasado 19 de enero del 2017. La Fiscalía de esa ciudad de la provincia de Guanacaste en Costa Rica demostró la culpabilidad de Gerardo Ríos Mairena, acusado de cometer cinco homicidios, una tentativa y un abuso sexual en contra de estudiantes universitarios. Saben que el Tribunal Penal de Liberia sentenció a Ríos Mairena a 216 años reducidos a 50 años de cárcel, que es la pena máxima en Costa Rica. Las autoridades continúan con las investigaciones y bueno, ha resultado también fundamental el relato de una sobreviviente en este caso. 216 años de cárcel reducidos a una condena de 50 años, que es la pena máxima establecida en Costa Rica con un hecho como este, donde murieron cinco universitarios.